Cada que viajamos a un nuevo país, una de nuestras formas favoritas de explorar es a través de sus sabores. Esto es, a través de su gastronomía local. Y en este momento nos encontramos en Georgia, que por cierto hace frontera con Turquía, con Armenia e inclusive con Rusia. Así que en este video les vamos a estar mostrando toda esa comida deliciosa que vamos a estar probando durante esta semana que vamos a estar en Georgia. Porque créanme, por lo que hemos leído y escuchado, es que la gastronomía de Georgia es muy, muy rica y única. Así que vamos a descubrirlo. Y bueno, en este caso estamos probando uno de los platillos más famosos de Georgia. Lo cual es súper, súper tradicional y es muy amado tanto por los locales y por los extranjeros que visitan Georgia. Así que esta comida en específico se le llama kunkale, que viene siendo como los dumplings, que se conocen en muchos otros lugares. Y estos vienen rellenos de, ya sea de puerco o de res, pero también hay otras variaciones como por ejemplo rellenos de papa, de queso, inclusive otros de champiñones. Y este lugar es muy famoso también entre los locales, ya que aquí es uno de los mejores lugares para probar esta comida en específico. Así que lo que hace muy especial este lugar es de que los dumplings están envueltos a mano, lo cual lo hacen todavía más, más rico. Así que todavía estamos esperando los dumplings y en lo que los esperamos hemos pedido una sopa de pollo que está riquísima. Créanme que afuera está helando, hace muchísimo frío, inclusive ha estado nevando. Así que para este clima tan frío, esta sopa viene muy bien. Así que vamos a probarla. Y estoy muy contenta porque por fin ha llegado nuestra comida que son estos dumplings, el kunkale. Así que estos tienen una manera muy peculiar de comerse. Y lo que tienen que hacer es, lo van a agarrar de como este ombliguito que tienen, lo van a agarrar con la mano. No se debe de comer con cubiertos, así es como se comen. Y en nuestro caso pedimos tres rellenos de papa y queso y otros tres rellenos de carne de res. Así que en el caso de los que están rellenos de carne de res, van a tener mucho más jugo. La forma en que ustedes van a comer estos, es que le van a dar una pequeña mordida al dumpling. De tal forma de que ustedes puedan sacar ese jugo que hizo la carne al estarse hirviendo. Una vez que ya hayan podido succionar todo ese jugo riquísimo de la carne, ahora sí van a poder comer normalmente su dumpling. Ahora estamos visitando nuestro segundo lugar, que no es nada turístico. No está cerca de la zona más céntrica y turística de la ciudad. Pero por lo que hemos leído, es que este lugar vale bastante la pena venir hasta aquí. Así que si vienen a Georgia, no se pueden perder este lugar. Este lugar es un restaurante donde prácticamente sirven comida más casera. Así que el sabor obviamente va a ser mucho más rico. Y por lo que estamos viendo, es que también los precios son muy económicos a comparación de otros lugares. En los que hemos estado comiendo, más cercanas a las zonas turísticas. Así que igual en los precios, es un 10 de 10. Ya tenemos aquí toda nuestra comida y les voy a ir describiendo un poco de cada una. Así que el primer plato que tenemos aquí, son prácticamente frijoles negros. Y bueno, en México también son muy muy famosos. Así que yo como mexicana, me encantan los frijoles también. Y este se llama Lobio. Esta comida se llama Lobio. Y este es excelente también para aquellas personas que son vegetarianas. Vamos a probarlo, a ver qué tal está. Tal vez le ponen otros ingredientes y que le da otro tipo de sabor. Pero huele delicioso. Oh, está buenísimo. Saben que le ponen también bastante cilantro. El cual le da un sabor todavía mucho mejor. Nuestra segunda comida se llama Gummy. Y Gummy es como una comida que está hecha a base de dos ingredientes principales. Que es el maíz y la harina. Así que estos dos lo van a hervir. Y en medio le van a poner dos o tres pedazos de un queso especial que se llama Salguni en Georgia. Así que esto, todo esto lo hierven. Así que no tiene mucho sabor cuando lo comes únicamente sin el queso. Pero si lo comes junto con el queso que es un poco salado. Entonces ya le da un mucho mejor sabor a esta comida en particular. Y la siguiente comida que estamos por probar es una que me moría literalmente para comer. Porque he leído muy buenos comentarios sobre este aperitivo en específico. Así que este consiste en berenjenas. Las cuales son cortadas en pedazos largos. Después lo ponen a freír y lo van a enrollar y lo van a rellenar con pasta de nuez y una salsa de ajo. Déjenme decirles que está muy bien relleno. Vean, aquí está. Se ve muy muy bien. Y vamos a probarlo. Está buenísimo, está súper rico. Así que les recomiendo esta comida, este aperitivo. Riquísimo. Otra cosa que también pedimos aquí es solamente un pan. Que es un pan bastante tradicional en Georgia. Y este se llama Michadi. Y únicamente es hecho a base de harina de maíz. Por lo que estoy viendo es que también ha de estar frito. Porque tiene una consistencia y un poco grasosito. No mucho obviamente. Solamente un muy ligeramente. Y está muy rico por lo que huele también. Sí, este pan está bastante rico. Así que si lo pueden pedir aparte para que igual lo puedan probar, pueden hacerlo. Generalmente el más tradicional tiene una forma totalmente redonda. Pero también lo pueden encontrar en otras regiones del país en forma ovalada. Como la que en este momento nosotros pedimos. Así que este igual se los recomiendo. Estoy bastante emocionada porque vamos a estar probando otra de las comidas que también son de las más famosas en la cocina de Georgia. Junto con Kunkale, también Kachapuri es bastante famoso. Y es una comida que no pueden dejar de probar cuando visiten este país. Kachapuri viene siendo como por ejemplo en Turquía. Que en Turquía tienen otra comida que se le llama Pide. También es algo muy similar aquí en Georgia. Así que pueden pedir la que ustedes quieran. En nuestro caso hemos pedido ambas para probarlas. Una es de cuatro quesos. Que por lo que hemos visto en este lugar en específico es una de las mejores. Y otra con diferentes ingredientes. No recuerdo cuáles son los ingredientes. Pero se los vamos a estar escribiendo aquí en la pantalla. Vamos a probar nuestra primer Kachapuri. Que es la que tiene forma en ovalado. Así que es la de cuatro quesos. Huele riquísimo. Me encantaría que ustedes pudieran oler lo que en estos momentos estoy oliendo. Y que pudieran sentir. Pero esta masa está tan suavecita. Se ve que está exquisito. El olor me está matando. Yo como un pequeño ratón que soy que me encanta el queso o no. También la masa por dentro tiene queso. O sea, no nada más es el relleno. Sino que también la masa tiene queso adentro. Este va a estar increíble. Vamos a probarlo. Esto está riquísimo. No tengo palabras para describirlo. Los invito mejor a que vengan. Anímense, vengan. Y pruébenlo. Está riquísimo. Vale muchísimo la pena. Y ya estamos por probar nuestro último Kachapuri. Y bueno, vamos a probar ahora la que tiene la forma en círculo. Totalmente en círculo. Y fue nuestro error que no leímos bien los ingredientes que tenía. Pero resultó ser muy similar a la que ya hemos probado y que ya hemos comido. Y tiene también bastante queso. La única diferencia de esta es que aparte tiene jamón. Y el jamón, ya probé un pedazo. Y está delicioso el jamón. Es como ahumado. Entonces también yo creo que le va a dar un sabor muy único. También como referencia, este se parece mucho a la pizza. Así que pues vamos a probarlo. Y bueno, este es nuestro último día que estaremos en Georgia. Así que antes de regresar a Estambul, queríamos probar nuestra última comida de la gastronomía de Georgia. Y para eso hemos venido a uno de nuestros restaurantes favoritos que encontramos aquí. Y que fue uno de los primeros que visitamos. Y que nos encantó el precio. Nos encantó el sabor de la comida. Matloba. Nos encantó el sabor de la comida. Así que no quisimos perder la oportunidad de visitar nuevamente este pequeño lugar. Los precios son muy, muy, muy accesibles. La comida es deliciosa. Así que en esta ocasión les vamos a estar mostrando otros platillos diferentes. Bueno, vamos a estar probando nuestra primer sopa en este restaurante. Y esta sopa es muy, muy tradicional aquí en Georgia. Y esta se llama Harcho. Harcho es una sopa hecha a base de carne de res, arroz, también puré de ciruela, muchas especias. Y algo que también me percaté de la gastronomía de Georgia es que les gusta usar mucho el cilantro. Vamos a probarla. Está muy rica, pero déjenme decirles. Por lo mismo que tiene muchas especias, puedo sentir como que algo me pica aquí. Está un poco fuerte la sopa, pero sinceramente está muy, muy rica. La siguiente comida que vamos a estar probando se llama el Arji. Y el Arji es algo muy similar a otra comida que probamos la primera vez que venimos a este restaurante. Y esta comida se llama Gomi. Como ustedes recordarán, Gomi está hecho a base de harina de maíz y también de harina normal. Y también le ponen pedazos de un queso especial que se encuentra aquí en este país, el cual le llaman Silguni. Pero en esta ocasión, esta es una presentación un poco diferente porque en lugar de poner los pedazos de queso encima, como en el Gomi, en este, el Arji en específico, van a mezclar el queso junto con los otros ingredientes. Así que se ve como ya todo junto, lo cual van a poner su tenedor así y el queso y todos los ingredientes, como ven. Así es como se verá. Y la última comida que vamos a estar probando es un barbecue que está hecho a base de carne de puerco con papas fritas. Y desde luego con muchas especias, cilantro y hasta perejil. Así que si les gusta, si ustedes comen carne y todo, les recomendamos que prueben esto. Por lo que nos dimos cuenta, aquí en Georgia también les gusta mucho la carne y tienen este tipo de barbecue. Si no comen carne de puerco, también tienen la opción en otros lugares de consumir el de pollo o el de carne de res. Vamos a probar estas papas que se ven que están deliciosas. Nuevamente, como les comentaba, aquí les encanta usar el cilantro. Así que este en particular tiene bastante cilantro y hasta perejil. El sabor está riquísimo. Así que no dejen de probarlo. Vamos a probarlo. Y por último, una de las cosas que deben de tratar de probar aquí en Georgia, desde luego, son los vinos. Ya que Georgia es muy, muy famoso a nivel mundial por sus vinos. Y Georgia es uno de los países que ha sido productor de vinos desde hace miles de años. Inclusive, ciertos arqueólogos han encontrado indicios de este factor. Así que eso es algo muy interesante porque muchas personas no saben realmente eso, de dónde proviene el vino. Así que Georgia es uno de los países que desde años antiguos han estado produciendo el vino. Inclusive, el método con el que producen los vinos en este país es tan único y especial que está inscrito en la lista de la UNESCO. La variedad de vinos que tienen es increíble. Tienen muchísimos que uno ni siquiera sabe de dónde escoger. Pero si ustedes no saben mucho sobre vinos o tienen duda de cuál sería el que más les pueda gustar, siempre hay que las personas que están atendiendo en las vinerías siempre les van a estar ayudando para encontrar el sabor que más les guste. Y si vienen a Georgia, desde luego no pueden dejar de visitar las regiones donde están todos los viñedos. Esos se encuentran principalmente en Kaketi, que son a unas 3 o 4 horas desde la capital que es Tbilisi. Pero en caso de que no tengan tiempo y no puedan ir a las regiones viñeras, no hay ningún problema. Porque inclusive aquí en la capital, en Tbilisi, pueden encontrar muchas viñerías donde pueden probar sus vinos. Así que estas fueron algunas de las comidas que pudimos probar durante nuestra estancia en este hermoso país llamado Georgia. Así que si vienen aquí ya saben cuáles son algunas de las comidas que ustedes pueden probar. Y desde luego hay muchas otras cosas que pueden comer. Así que si les gustó este video no olviden darle un dedito arriba y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.